Recuerdas aquella noche que prometiste Que tu cariño por siempre mío sería Y hoy compruebo con tristeza que me mentiste Tal vez por no comprenderte la culpa es mía Jamás pude imaginarme quererte tanto Pensé que tu corazón yo lo lograría Más hoy compruebo que todo ha sido en vano Ya no debes lamentarte, la culpa es mía Motivos que yo recuerde nunca te he dado O acaso es que te mentiste si me mentías Y ahora que al fin ya todo se ha terminado Y debe haber un culpable, la culpa es mía Jamás pude imaginarme quererte tanto Pensé que tu corazón yo lo lograría Más hoy compruebo que todo ha sido en vano Ya no debes lamentarte, la culpa es mía Sí La culpa es mía La culpa es mía No debes lamentarte, la culpa es mía Si así lo quiso el destino me iré La culpa es mía Ay no, 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 no La culpa es mía Debemos de conformarnos porque La culpa es mía Y ahora me voy a caballo Y yo también No te quiero más Adiós Se acaba, chico